A mí me mueve o me conmueve que nosotros somos mujeres y que algunos nos dicen no, tú no puedes hacer ese deporte porque eres mujer, eso se ve feo porque pareces hombre. Entonces yo digo no, porque es lo que a mí me gusta. Sacar adelante a mi familia porque la verdad no somos unas personas de buenos recursos, altos. Somos unas personas de bajos recursos y yo estoy entrenando muy duro para sacar a mi familia adelante. Juntos construimos la provincia que queremos.